Trabajadores del Ayuntamiento de Los Reyes, Michoacán, continúan las jornadas semanales de lavado de las instalaciones del mercado municipal 18 de marzo. Como parte de las acciones de higiene encaminadas a reducir los riesgos sanitarios, cada miércoles, locatarios y personal de los distintos establecimientos del centro de abastos, llevaron a cabo una intensa labor de limpieza en locales y pasillos, tanto interiores como exteriores. Cabe destacar que con el apoyo de Protección Civil y Bomberos, el sistema de agua potable y alcantarillado y descentralizado y la administración del propio mercado, se han mantenido estas jornadas semana a semana con una activa participación de los comerciantes.